Mi amado Señor Jesús, Tú entregaste Tu vida en el Monte Calvario para daros la salvación, rescatando nuestras almas de este mundo lleno de pecado. En el Monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esta cruz, cuando murió mi Jesús, por salvar almas mil pecados. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en su triunfo mi gloria feroz. Y algún día en vez de una cruz, mil pecados más Jesús me doy. Gracias Señor Jesús, muchas gracias, por ofrecer Tu vida por mí, en la cruz de Madero en el Calvario. Te doy la gracia, desde el fondo de mi corazón. Gracias, muchas gracias, mi amado Señor Jesús. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma pasión. Pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en su triunfo mi gloria feroz. Y algún día en vez de una cruz, mil coronas Jesús me da.